La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha mi canto, escucha mi canto Que mi lengua te haga llegar Que la pesca, que la pesca Termine temprano, termine temprano Y mis padres puedan mucho pescar Y que si no en la mesa la baja, que el dejo Y o gozat, alak, alak, ataka, bla lala Y que si no en la mesa la baja, que el dejo Y o gozat, alak, alak, ataka, bla lala no guau